Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la inducción floral, cómo realizarla en árboles de mango que ya estén establecidos, ya sea en el suelo o bien en una maceta, los pasos que debes de seguir en qué momento se debe de realizar para que tú obtengas una buena floración y otros aspectos más que vamos a tocar durante el tema así que pues espero que les guste el vídeo y vamos a comenzar Bueno, primero que nada, ¿qué es una inducción floral? La inducción floral más que nada es el cambio de una yema vegetativa a reproductiva, es una inducción vamos a hacer que esa yema que originalmente iba a dar lugar a hojas y ramas nuevas en vez de dar eso va a dar lugar a brotes reproductivos, es decir, a las flores que posteriormente después de ser polinizadas darán lugar a los frutos Bueno, para poder iniciar una inducción floral es necesario de varios requisitos entre ellos, el primero es que nuestras yemas deben de estar totalmente maduras ¿A qué nos referimos con esto? Esto quiere decir que la yema, aparte de estar un poco ya abultada, ya queriendo casi brotar aparte de eso debe de tener unas ciertas características, una gran cantidad de carbohidratos necesarios para poder hacer el cambio de las yemas vegetativas a las reproductivas por lo cual esto es muy necesario si quieres iniciarte en la inducción floral de cualquier árbol ya sea de aguacate, de mango o de cualquier otro fruta, esto es demasiado importante En el caso del mango, una yema que ya se encuentra madura es aquella que tiene más de 4 meses desde que brotó nuevamente de un nuevo ciclo Más que nada las hojas empiezan a cambiar de una coloración, de un color un tanto un verde un poco más oscuro cada vez conforme va madurando la yema y aparte estas se vuelven un poco más turgentes Otra cosa también que te puedes dar cuenta es que la mayoría de los pesiolos de las hojas y así también como en el ápice de la rama se empieza a tornar una coloración un tanto amarillenta a un color cremoso Esto también es un claro síntoma de que nuestra yema ya está totalmente madura Además en algunas variedades, no en todas las de mango pero en algunas variedades se suele mostrar una como cera blanca que se alcanza a ver en los pesiolos y en parte del tallo de la rama principal Entonces esto te puede dar una buena orientación de cuando tus yemas están maduras Por aquí te voy a dejar unas imágenes de como se alcanzan a notar unas yemas inmaduras y unas yemas que ya se encuentran listas para iniciar con la inducción Lo que se recomienda es que una vez que nuestra rama ya cambia de ese color como cafecito cuando apenas está brotando a cuando ya está verde entonces en esos momentos nosotros debemos empezar a aplicar alguna dosis baja de un poco de fósforo y de potasio para que ésta vaya comenzando a obtener esas características que en uno o dos meses nos van a permitir que ya nuestra yema esté totalmente madura Bueno, una vez que ya la yema está madura lo siguiente es provocar un agoste en nuestro árbol frutal El agoste más que nada es dejar de regar prácticamente durante dos a cuatro meses para así garantizar que nuestro árbol entre en un estado de estrés que sea el suficiente para poder provocar una inflorescencia Esto suele ocurrir muy naturalmente después en los árboles adultos cuando las lluvias paran suelen pasar unos tres, cuatro meses aparte las bajas temperaturas también suelen ser un requisito bastante grande para que nuestro árbol florezca Entonces al haber un agoste de agua natural de que deja de llover y aparte las bajas temperaturas causan un estrés en la planta que va a provocar una inflorescencia Entonces lo que nosotros vamos a buscar por medio de este agoste es generar ese estrés que la planta requiere Bueno, entonces vamos a dejar de cuatro a seis meses prácticamente hasta que nosotros veamos que las yemas comienzan a hinchar Si tu árbol frutal de mango se encuentra directamente en el suelo establecido no va a ser necesario que tú apliques riegos de emergencia para que tu árbol no se vaya a secar pero en el caso de que lo tengas en una maceta como es mi caso en las terrazas entonces si vas a tener que aplicar un riego por lo menos cuando veas que tu planta de mango se comience a entristecer demasiado al punto de comenzar a marchitarse Ojo, solamente cuando veamos que se comienza a marchitar si nuestro árbol en vez de marchitarse comienza a tener una deshidratación entonces ahí sí ya podría ser muy perjudicial inclusive podríamos causar la muerte en nuestro árbolito entonces ahí nada más tendríamos que regar cuando veamos que nuestro árbol comience a mostrar síntomas de marchites y ya, y de ahí volvemos a suspender el riego hasta que nuestro árbol vuelva a tener esa apariencia de marchites así prácticamente vamos a estar como por unos 3 a 4 meses hasta que el abultamiento de las yemas sean bastante considerables aquí te voy a dejar una imagen de cómo se alcanza a ver cuando ya la yema alcanza esa capacidad para comenzar a soltar inflorescencias y ahí te vas a dar cuenta cómo se alcanza a ver una yema que todavía no está preparada para la floración y una que ya se encuentra durante este agoste nosotros vamos a aplicar un fertilizante foliar rico en potasio y también un poco en nitrógeno esto más que nada va a ser para que nosotros provoquemos en la planta ese abrotamiento de las yemas para que éstas puedan diferenciarse de las yemas vegetativas a las yemas reproductivas por lo que nosotros vamos a estar aplicando no muy constante pero quizás cada mes o unas dos aplicaciones durante los 4 meses para poder así generar esa desfinestración floral esto más que nada cuando hay bajas temperaturas no es necesario que se aplique ningún tipo de fertilizante ya que naturalmente se hace esa diferenciación floral por la escasez de agua y por las bajas temperaturas pero en este caso nosotros lo vamos a lograr por medio de estos fertilizantes foliares una vez ya pasados esos 4 meses ya que nuestra planta ya presenta un abultamiento en las yemas entonces nosotros vamos a comenzar a regar nuevamente de forma normal hasta que nosotros veamos que las yemas broten cuando nosotros nos cercioremos de que éstas en realidad si son yemas reproductivas entonces vamos a comenzar a regar un poquito más de lo normal esto para garantizar que las yemas reproductivas en este caso las inflorescencias crezcan en panículas bastante grandes y así podamos obtener buenos resultados que nos den una buena inflorescencia y por ende una buena polinización para tener buenos frutos esta técnica que les acabo de comentar se debe de aplicar en los árboles frutales unos 4 meses antes del mes en el que tú quieras que el árbol frutal comience a florecer es decir si nosotros queremos que en mayo nuestro árbol esté floreciendo nosotros 4 meses antes debemos de empezar a hacer la inducción floral con esto que les acabo de decir de empezar a hacer el agoste de agua y aparte la fertilización foliar por medio de aspersiones ya sea una o dos veces durante ese ciclo aparte tienes que considerar que no vas a obtener frutos en mayo vas a obtener frutos 4 o 5 meses después dependiendo de la variedad del árbol de mango que tengas entonces esto nada más es válido para causar inflorescencias bueno pues espero que les haya servido un poco de cómo se realiza la inducción floral en los árboles frutales de mango un producto que se suele recomendar bastante para poder aplicar foliarmente durante este tiempo de agoste es el nitrato de potasio esto lo puedes conseguir en cualquier tienda de agroquímicos o bien en algunos supermercados que venden en el área de jardín este tipo de fertilizantes y si no puedes conseguir nitrato de potasio puedes ocupar cualquier otro que sea rico en potasio o sea que tenga una buena cantidad de potasio en su mezcla y con eso prácticamente después de esa escasez obtendrás floraciones en tu árbol frutal otra cosa que se me olvidó comentarles es que para que esto funcione el árbol debe de estar en una etapa adulta o bien ya debe de estar en un proceso de una juventud a una adultez esto suele ocurrir en los árboles sembrados desde semilla cuando ya cumplen de 4 años a los 8 ya que en este tiempo es cuando el árbol comienza a ensayar para comenzar a florecer por primera vez pues espero que les haya servido el video si les quedó alguna duda o quieren una asesoración más personalizada pueden contratar cualquiera de los planes que tengo en la parte de abajo ahí con mucho gusto les voy a garantizar una asesoría más simplificada aparte especialmente con algún cultivo que tú tengas por medio de fotos entre otras cosas así que pues tú puedes elegir cualquiera de los tres te puede servir el que sea así que simplemente tienes que irte al botoncito que dice unirte y ahí escoger el plan que vaya más de acuerdo a tu economía pues espero que les haya gustado el video esto es más que nada una explicación de cómo se realiza la inflorescencia en árboles de manera artificial por medio de la inducción floral así que pues espero que les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente, saludos